Buenos días, soy escritora Ruth Maritapia para comentarles el libro de la semana del 9 de diciembre del 2018, La hermana Luna de Lucinda Riley. Lucinda Riley es una escritora irlandesa, fue antes actriz de teatro y cine. Debido a una enfermedad que la mantuvo en cama, decidió escribir su primer libro, Lovers and Players. Desde entonces la escritura ha sido su profesión. En un principio las novelas estaban centradas en un ambiente romántico histórico, pero lo que la hace ya verdaderamente famosa es la saga de las siete hermanas. ¿Recuerdan las siete hermanas? La hermana Tormenta, la hermana Sombra, la hermana Perla. Bueno, ahora nos vamos a ocupar de la hermana Luna. Recuerden, eran seis hermanas, dicen siete hermanas, por ahí tiene que salir la séptima, que adopta un magnate y van contándose, él muere, y van contándose la historia de cada una de ellas. Ahora nos ocupa la historia de Tigui. La escritora tiene una facultad. A pesar de que el libro tiene casi setecientas páginas, te atrapa. Te atrapa de tal manera que yo setecientas páginas me las leí en dos días. A pesar de que no dejé de trabajar, alternaba. La hermana que nos ocupa es Tigui, la más sensible de las hermanas. Tiene una intensa conexión con la naturaleza. Ahí surge su interés de trabajar en Highland, escocesa, las tierras altas escocesas, donde ayudará a reproducir el gato montés, junto al cuidado de otras especies. Siempre ha estado en contra de la caza, la muerte innecesaria de los animales, por eso es vejana, ella no come. No es vegetariana, vejana. No es vegetariana, investiguen chicos. En la finca, el dueño de la finca, Charlie Kingman, no promueve, organiza casas desierto, que es legal, pero se tiene que mantener un control. ¿Qué pasa cuando Tigui conversa con uno de los gitanos ancianos que estaba en esta finca? Ella encuentra una conexión y le da pistas que la llevan hasta España, concretamente Granada. Siempre ella ha tenido un sexto sentido, un don, que le permite establecer ese nexo con la naturaleza, pero ella nunca se imaginó que esto era heredado de sus antepasados gitanos. Lucía Amaya Albacín, que era su abuela, nació en 1912 en el barrio Sacramonte, frente a la Alhambra, apodada La Candela, una bailarina famosísima. Y por eso el padre la lleva de bar en bar para que baile y después ella busca refugio en Nueva York. En la historia se va armando de una manera donde la escritora magistralmente usa los diferentes hilos narrativos. A veces estás en Granada, a veces estás en el tiempo presente. Y entonces es un juego muy interesante para los que quieran escribir de manera más atractiva. Entonces Lucía se ve obligada a huir de España en la guerra civil y entonces se labra una fama internacional. La vida de Tilly trabajando en una finca, por otro, el núcleo gitano de sus antepasados españoles, vuelve a ser esa aparición de amores imposibles. Entonces, la novela es un tanto compleja, pero tan interesante que ustedes no la pueden. Y hay algo que es importante, los personajes secundarios tienen muchas relevancias. Ustedes saben que eso no es fácil. La mayoría de las novelas son dos o tres personajes principales, los otros irrelevantes. Ella logra mantener el interés sobre todos los personajes. La escritora es muy buena. Está inspirada esa historia de ella en la mitología griega. Ella cree esta novela como un homenaje a las siete Pleiades. Y es una novela, es una saga, donde tiene una identidad establecida las mujeres. Esa es la recomendación que les hace su escritora Rosemary Tapia. Y si no ha comenzado, comience por la primera hermana, las siete hermanas, y así sigue el orden. Y se dará cuenta que es una saga interesante.